La música, género inspirador para artistas y soñadores que con su talento y esfuerzo caminan por este hermoso valle. Aquí comienza Talentos Colchaguinos, una amena y grata conversación con nuestros talentos. En la conducción, Sandro Coronado. Unas nalgadas con pencas de nopal, es lo que ocupas por falsa y traicionera. Cómo te amaba, qué bruto, qué animal. Cómo fui a darte mi amor a la ligera. Unas nalgadas con pencas de nopal, una lección es lo que te mereces. Me hiciste daño, sí que me hiciste mal. Sacaste el cobre y los negros intereses. Vas a sufrir, vas a llorar. Tal vez no extrañes ni mis besos, pero vas a extrañar mis besos. Poquitos, poquitos, pero no me los dio mi papá. Me los gané yo solito. Y por eso, chiquitita, me vas a extrañar. Y de la comuna de Chepica, sexta región, llega José Galá, chiquitita. Báilalo, báilalo. Ya viví el dolor de tu partida. Ya probé el llanto que derramé. Vete, para qué regresas a mi vida. Vienes a inquietarme, ¿para qué? Sé bien la pena que representa el haber vivido tu traición. Eres mi pasado, eres mi afrenta. Eres mi más amarga canción. Vete, date la vuelta mejor. Vete, papalotito al garete. Vete mejor. Vete, date la vuelta mejor. Vete, papalotito al garete. Vete mejor. Vete, ay, chiquitita. Vete, papalotito al garete. Vete, net . . . . T . . . D . . . . Hola que tal amigos, un gusto que nuevamente nos puedan abrir sus hogares mediante la televisión por CNC, Canal de Noticias Colchagua y Chepica TV para poder recorrer y traer a este set obviamente a los grandes talentos que tenemos en la sexta región especialmente en la zona de Colchagua talentos colchaguinos el día de hoy estamos en Chepica, en la hermosa comuna de Chepica donde en el restaurante Don Toti está ubicado en 18 de septiembre, 3382 que tiene todo en almuerzazos todos los días la atención de lunes a sábado además especialidad en carnes, en mariscos, en parrilladas y la atención de 9 de la mañana a 1 de la mañana así que usted vaya donde Don Toti para que tenga una buena atención siempre en Chepica y el día de hoy me he trasladado hasta esta hermosa comuna para presentarles un tremendo talento José Eduardo Galás Céspedes usted tal vez no lo conozca, sí pero si yo le digo el Charro Galás tal vez inmediatamente usted me diga ¡ah! yo lo conozco le damos un aplauso pero muy grande al Charro Galás que lo tenemos con nosotros muchas gracias ¿cómo estás José? muy contento de tener esta oportunidad de que usted me esté entrevistando acá partamos primero no me diga usted tú soy viejito pero nunca tanto nunca tanto hablando de edad ¿qué edad tiene el Charro Galás? a punto de cumplir los 29 pero todavía tengo 28 pero un lolo todavía un lolo todavía la música ¿de dónde comienza a surgir? ¿a qué edad? cuéntanos todo eso de niño siempre yo he sido aficionado a la música pero yo empecé enfrentándome al público en los actos del colegio como tecladista yo tenía un teclado y cantaba en mi casa pero solamente yo sabía que cantaba ni mis papás sabían que cantaba yo cantaba escondido siempre he sido muy tímido y es una cosa que he ido superando paso a paso José entonces acá no hay una historia familiar que normalmente validaba lo que es la música que a veces el papá o los tíos son músicos mi papá es músico ya o sea hay una historia hay una historia claro él tiene facilidad para dominar instrumentos ya sin tener estudios de música tiene mucho conocimiento digamos el instrumento que usted le pase lo estudia un rato y luego lo empieza a tocar autodidacta sí autodidacta esa es la palabra claro y heredé un poco de eso entonces por ahí empecé yo jugando con tecladitos de juguete después cuando vieron algo de facultad en mí para el teclado me compran un teclado grande y ya con eso empecé a tirarme a los actos de los colegios acompañado siempre porque con un conjunto de gente claro pero ya solo yo recién a los 13 años en un festival del colegio me tiré solo cantando vals peruano ya una canción que se llama el día más hermoso de Ramón Aguilera y con esa canción yo me subí al escenario nervioso a mano poder ahí no me moví nada más solamente canté ya y saqué el segundo lugar mira solamente cantando y eso ya como que me con eso yo como que empecé a perder un poco el miedo enfrentarme al público solo y lo de la música ranchera empezó dos meses después en el verano hicieron un festival ranchero que organizaba un comité de vivienda que no me acuerdo como se llamaba el comité y yo me inscribí en ese festival y en ese tiempo todavía no había pista pero era festival ranchero era festival ranchero y para los festivales tenían que tener orquesta porque no era muy común tener pista no cualquiera tenía una pista no sabían como conseguirla yo tampoco sabía y como había orquesta participé y ahí yo gané el primer lugar por primera vez y ahí parlante de ahí parlante empecé yo con lo de la música ranchera y empecé a conseguir pista me costó un mundo paqué el noviciado porque no tenía idea que era tan simple como bajarla de internet o a lo mejor en ese tiempo ni siquiera tenía mucho conocimiento de internet ni nada de eso entonces paqué el noviciado pagando pistas a tres mil pesos en aquellos años que tres mil pesos era un poquito más que ahora llegaron incluso a quererme pedir treinta mil pesos por una pista que supuestamente mandaban hacer un estudio no los pagué o sea nuevo pero nunca tan tonto como para pagar tanto por una pista y mis primeras cinco pistas me la regaló mi papá me las compró en San Fernando José tú estás sentido hasta ahora o desde el comienzo harto apoyo de tu papá siempre desde mi familia en completa todos todos de hecho el equipo de trabajo que andamos trayendo siempre andan conmigo mi sobrino es mi DJ mi mamá encargada de vestuario mi papá es el chofer y yo el que canta y después la ganancia la repartimos entre todos y trabajamos de familia a eso ve ese también el look que tienes tú que es un look netamente como ranchero las patillas si siempre he tenido yo este este fue el primer trabajo que hiciste si como José Galás la ley de la vida la ley de la vida que es un trabajo como bien a punta de esfuerzo cuéntanos este trabajo como se hizo bueno empezamos por ahí en el 2005 por consejo de los dores nos decían que debería grabar yo un par de temas para tirarlo a las radios porque ya habían personas que habían pedido temas míos y no hay entonces nos dieron contactos de estudios de grabación y fui y grabé dos canciones que fueron Triste Recuerdo y La Ley del Monte las dos primeras canciones que grabé y después se nos ocurrió completar las diez y grabamos las siguientes ocho canciones y sacamos este disco pero como no teníamos muchos recursos la foto me la saqué yo mismo es una foto sacada con teléfono de esos años este es un diseño hecho en pine todo muy humilde con las medidas y todo y el disco adentro es solamente un disco en blanco con mi nombre este fue mi primer disco con mucho esfuerzo lo saqué a los 16 años 16 años pero yo te diría que este disco tiene el mismo valor que tiene este que tiene el último para mí para mí son todos discos tienen el mismo valor como que fueran hijos en realidad después aparece este José Galás Sentimiento Ranchero sí aquí yo ya tenía más contactos los contactos lo hacen todos ya sabía dónde mandar e imprimir cosas sacar bien la fotografía todo el disco adentro está impreso también si quiere lo abrimos lo abrimos ¿tú lo hiciste tú o con quién te apoyó para hacer este trabajo? inicialmente bueno siempre me ha apoyado mi familia pero inicialmente hice todo yo solo después todo en conjunto con ellos después empecé a hacer los trabajos yo solo bastante más profesional más profesional hay un pequeño avance de aquí a acá este ya es del 2007 Sentimiento Ranchero ya este disco porque estamos hablando de los discos de José Galás no me parezco a nadie no me parezco a nadie ¿qué significa esto? es un tema obviamente no ¿es el nombre que le pusiste al disco por algo que tú sentiste en el momento? ese nombre surgió en base a lo que me decían mis amigos locutores siempre han sido una parte fundamental porque me han apoyado poniendo mi música y siempre me han dicho que yo lo bueno que tengo es que no tiendo a imitar a nadie yo soy yo y no no trato de parecerme a otro cantante estilo personal no te parece a nadie siempre me dijeron eso entonces como este disco yo empecé a escribirlo porque este disco es inédito entero mío tanto la música como la letra es todo mío lo que es la parte musical te voy a reiterar disculpa que me ha ido un poquito más atrás pero tú lo que es teclado tú tocas piano si no digamos no no virtuoso musicalmente digamos como músico pero si toco me defiendo como para salir como en línea melódica tú te defiendes ahí como lo hice claro una línea melódica que bien después se nos viene acá toquen maría si canten que este es un nombre que lo he escuchado en otro lado pero José Galás este me llamó la atención rumbo al sur José Galás rumbo al sur a qué te refieres con esto o a algunas canciones que vienen acá es la primera canción del que yo grabé de ese disco antes de tener la intención de hacer el disco había grabado un single dos singles rumbo al sur y quiéreme que están en el disco entonces por esto de las redes sociales me di cuenta que mis temas los tocan para las radios del sur temas que yo yo les envío y la música ranchera pega mucho para allá para el sur y tocan mis temas allá entonces por eso le puse así al disco y estos dos últimos discos toquen maría y canten y rumbo al sur están en portal disc y se pueden descargar vía internet y han habido descargas y las descargas son para el sur por eso le rendimos un pequeño tributo al sur bueno en un ratito más vamos a estar cantando junto a lo que es el Charro Galás directamente desde Chépica estamos acá en la locación del restaurante Don Toti donde te van a encontrar todos los días las mejores carnes los mejores pescados los mariscos de 9 de la mañana a 1 de la mañana de lunes a sábado no olvidarse Don Toti están 18 de septiembre 3382 en Chépica vamos a una pausita y ya volvemos con el Charro Galás en Talentos Colchaguinos por CNC Canal de Noticias Colchagua y Chépica TV estamos presentando Talentos Colchaguinos New Café Colonial Sabores de Verdad te esperamos en Rafael Casanova 371 Portal Colonial en Santa Cruz con una variada carta para desayunos almuerzos onces y extras a toda hora variedad en sándwich y almuerzos con aroma y sabores auténticos y tradicionales atendido por sus dueños y un excelente personal de 8 y media hasta las 18 horas New Café Colonial Sabores de Verdad Mini Mercado donde silba donde economizas más en Gabriela Mistral 503 Santa Cruz te ofrecemos almacén roticería y su sección de botillería verduras y frutas frescas confitería de todo en abastecimiento para la despensa del lugar caja vecina multicaja red compra y pan fresquito todo el día le atendemos de lunes a domingo de 9 de la mañana hasta altas horas Mini Mercado donde silba donde economizas más Colonial Music donde vive la música te espera en el portal Colonial en Rafael Casanova 371 en Santa Cruz con un variado stock de instrumentos e insumos musicales percusión teclados cuerdas electrónicas y acústicas todo atendido por un personal idóneo y capacitado la música terapia que combate el estrés y las preocupaciones la encuentras en Colonial Music donde vive la música El quincho de Don Lindor con tradición y estilo restaurante y centro de eventos te esperamos en Avenida Libertad sin número en Ancagua buen servicio buena comida buen ambiente buenas preparaciones con rústicos y preciosos adornos en un agradable entorno que lo hacen único especialidad en carnes con muy buena presentación y sabor deliciosas preparaciones a la carta barman internacional y los mejores mostos del valle de Colchagua estacionamiento amplio y un personal amable a su disposición El quincho de Don Lindor restaurante y centro de eventos le espera en Avenida Libertad sin número Nancagua William Arevalo se hace presente y apoya la generación de nuevos talentos que permitan aportar al crecimiento artístico y cultural de Santa Cruz William Arevalo más que un alcalde un gestor público Por CNC Canal de Noticias Colchagua y Chepica TV estamos presentando Talentos Colchaguinos Damos un aplauso grande porque ya estamos de regreso de regreso en Talentos Colchaguinos directamente desde Chepica en la locación que estamos en el restaurante Don Toti en pleno centro de Chepica precioso bonito venga a visitarlo porque siempre va a tener una muy buena atención y estoy el día de hoy conversando acá a mi lado tengo al Charro Galás con quien vamos a tomar ya un ribete más profundo más profundo en cuanto a lo que es la música ¿tú encuentras que el camino que tomaste por la parte de la música ranchera estuvo bien? hasta el momento te sientes a gusto te encuentras como completo así en cuanto a lo que es el escenario la música ranchera para mi siempre ha sido la música más bonita por el sentimiento que le pone cada interpretación uno no es lo mismo digamos que cantar otro estilo de música sin desmerecer a ningún estilo de música a mi me gusta toda la música pero la ranchera siento yo que la puedo es un tipo de música que yo puedo sacar del alma claro y tengo la facilidad para escribirla y eso es lo que me lo que me acerca más a la ranchera antes de subirte al escenario tú todavía sientes ese bichito esa cosita en el estómago esos nervios que uno siente porque ya cuando no se siente eso simplemente hay que retirarse no, no ese está claro ese bichito no se le quita a uno nunca hasta que está en el momento arriba del escenario ese bichito se quita o se suprime lo más que se pueda porque en el escenario hay que tener personalidad pero abajo del escenario yo un momento antes de subir al escenario siempre estoy nervioso es algo como inevitable yo los artistas en general yo te siento porque yo solo sé presencia en primera persona pero los artistas en general somos como muy de piel como muy de sentir las cosas y siempre como que llevamos unas penitas quiero que te sueltes con nosotros acá y con la gente que te está viendo a través de la televisión y nos puedas decir alguna pena que tenga por ahí el Charro Galá alguna cosita que esté pendiente esté pendiente ahí el canto siempre en mí surgió como un desahogo las canciones rancheras esas para cortarse las venas lo desahogan a uno cuando tiene un sentimiento un sentimiento que lo ahoga ya entonces yo gracias a eso también gracias a mis múltiples penas de amor porque soy muy desafortunado en el amor escribí también este disco no me parezco a nadie escucho este disco y acá hay canciones que vamos a echar una miradita una miradita ya vamos a ver vamos a ver a quién se refiere el Charro Galá a ver si me ayuda a abrirlo por favor si están un poquito viejos los discos no pero está bien pues este es un material que por favor no lo pierdas para nada dice vámonos a tomar mire ah mire dice también ya olvidé tu amor chaparrita de mi vida eres perfecta hombre que nunca se asusta somos dos mujercita de ojos azules sírvame otra copa te olvido te olvido paso a paso a la vuelta de la esquina siempre sin suerte el mismo dolor fiesta del campo o sea que tú encuentras que quizás no se has tenido suerte en la música pero tú consideras que no has tenido suerte en el amor yo considero que no he tenido suerte en el amor así que si conoces a una lola así de la edad mía me la presenta o me dice quién es para presentarme yo mismo a ver pero ahí es usted mismo hay muchas que lo están mirando que también tienen su edad 29 años me dijo usted 29 años 29 está en la flor de la vida porque tiene que ir a uno entonces usted es tiempo al tiempo nada más exactamente y más para un artista siempre hay una oportunidad siempre acuérdese un tiempo más se va a acordar de Sando yo estuve en un programa una vez Talentos con Chacuino se llamaba y el tipo que estaba ahí entrevistándome dijo que yo después iba a hacer un disco donde iba a dedicar puras canciones a las mujeres de mi vida acuérdese acuérdese de mí Dios lo escuche ve y también lo van a escuchar ahí a través de la televisión nos vamos a meter también en la arena personal más que nada en la parte de tus amigos tus amigos te apoyan tienes círculo de amistad porque a veces uno es como tiende a ser como medio solitario en cuanto a lo que es la música a veces te priva el momento o el derecho de tener amigos amigos reales que eso te quitan tiempo no quitan tiempo sino que uno tiene que quitarles tiempo ¿Echaro Carlas tiene amigos? Tengo amigos tengo amigos desde la infancia y hasta el día de hoy los conservamos esos amigos que vienen de la infancia el enemigo no tengo realmente no me llevo mal con nadie siempre yo trato de evitar discusiones por eso gracias a Dios las amistades que tengo las he sabido conservar bien aparte de la música ¿tú en qué trabajas? Yo trabajo en el hotel actualmente en el hotel anteriormente al hotel yo trabajaba en el casino trabajaba de noche y entonces ese trabajo no era muy ad hoc con lo que a mí me gustaba hacer así que tuve que dejar ese trabajo y buscarme un trabajo que me permitiera hacer lo que a mí realmente me llena hoy en día yo puedo decir trabajo en Hotel Santa Cruz ¿ya? pero mi trabajo principal es el canto le vamos a mandar la factura al Hotel Santa Cruz está saliendo por la televisión acá no está bien se me olvidó no está bien perfecto el hotel no me hacía su trabajo yo lo estaba preguntando y ahí los muchachos saben que tú tienes esta faceta y aparte de trabajar con ellos eres el charro galas sí y también me apoyan y cuando saqué el disco también me lo compraron casi todos ¿tus fans tienes ahí? sí todas las personas que conozco gracias a Dios me llevo bien con todo el mundo no tengo problemas con nadie ¿cómo llega el charro a trabajar ahí? tirando currículum como todo ¿ya? y como el trabajo es de lunes a viernes que yo hago yo soy cajero me acomoda muy bien para poder hacer todo esto se ha dado la oportunidad se ha dado la oportunidad de poder por ejemplo que te den un espacio como para que estés en el casino ahí también un día mostrando tu talento también se ha dado muchas veces esa oportunidad yo he cantado en el casino desde que abrió el casino yo fui uno de los primeros que cantó en el casino trabajando ahí mismo que bueno humanamente humanamente hablando yo quiero que tú ante las cámaras te sueltes y nos cuentes un poquito lo que son tus sueños pero queremos que te abres el corazón ábrete un poquito más te encuentro que estás un poquito apretado abre tu corazón y dices ¿cuáles son tus sueños? ¿cuáles son los sueños personales tuyos como José Eduardo Galás y los sueños también como el charro José Galás? bueno sueños personales formar una familia tener hijos casa propia actualmente vivo con mis papás pero un hombre siempre necesita una compañera para poder formar su vida aparte y a esta altura de la vida yo siento que eso vendría siendo personalmente lo que a mí me falta solamente eso y en cuanto a la música a mí me gustaría grabar un disco en un estudio digamos que reparta el disco ya a nivel nacional ¿ya? aunque estoy claro ya que esto de los discos ya está quedando en el pasado todo está en plataformas digitales ahora ahora se graba para subir a Spotify y esto pero el público al que yo llego es un público que todavía me compra los discos gente que tiene radio o sea tú vas a una presentación y obviamente ahí aprovechan de vender los discos tú me dijiste a tu familia sí llevo mis discos y también durante la presentación interactúo con el público regalándole discos a la gente participativa y así hago que el resto también se enganche es una táctica que tengo tremendo oye José uno siempre cuando por ejemplo tiene un estilo de música la cual sigue tiene como unos personas o cantantes o modelos a seguir de los cuales uno saca algunos tips que también los va copiando en cierta forma o en base a ellos se hace después un estilo propio ¿cuáles son los artistas que José Galás podría decir a mí me gusta este artista me gusta esto de él me gusta este estilo de él ¿cuáles son los que sigues tú? mire tengo varios varios referentes artísticamente pero el principal yo diría que podría ser Vicente Fernández ¿ya? Vicente Fernández yo siempre desde que conocí la música de Vicente Fernández yo empecé a inclinarme por la ranchera fue como el inicio Antonio Aguilar también Javier Solís en cuanto al bolero ranchero en cuanto a la actuación al desplante Pedro Infante son puros cantantes antiguos en cuanto a escribir canciones José Alfredo Jiménez Juan Gabriel en cuanto al escribir canciones también Joan Sebastián un montón de artistas yo soy fanático de todos los artistas pero mi máximo referente en estos momentos yo creo que es Vicente Fernández muy bien ¿qué te parece si hacemos una pausita desde el restaurante Don Toti aquí en Chépica donde estamos el día de hoy con esta locación nuestro estudio hoy día lo plantamos aquí lo pusimos con el Charro Galás vamos a escuchar un poquito de su voz vamos a escuchar su talento en talentos colchaguinos vamos a una pausita ya volvemos por CNC canal de noticias colchagua y Chépica TV estamos presentando talentos colchaguinos New Café Colonial Sabores de Verdad Te esperamos en Rafael Casanova 371 Portal Colonial en Santa Cruz con una variada carta para desayunos almuerzos onces y extras a toda hora variedad en sándwich y almuerzos con aroma y sabores auténticos y tradicionales atendido por sus dueños y un excelente personal de 8 y media hasta las 18 horas New Café Colonial Sabores de Verdad Mini Mercado donde silba donde economizas más en Gabriela Mistral 503 Santa Cruz te ofrecemos almacén roticería y su sección de botillería verduras y frutas frescas confitería de todo en abastecimiento para la despensa del lugar caja vecina multicaja red compra y pan fresquito todo el día le atendemos de lunes a domingo de 9 de la mañana hasta altas horas Mini Mercado donde silba donde economizas más Colonial Music donde vive la música te espera en el portal Colonial en Rafael Casanova 371 en Santa Cruz con un variado stock de instrumentos e insumos musicales percusión teclados cuerdas electrónicas y acústicas todo atendido por un personal idóneo y capacitado la música terapia que combate el estrés y las preocupaciones la encuentras en Colonial Music donde vive la música el quincho de Don Lindor con tradición y estilo restaurante y centro de eventos te esperamos en Avenida Libertad sin número en Ancagua buen servicio buena comida buen ambiente buenas preparaciones con rústicos y preciosos adornos en un agradable entorno que lo hacen único especialidad en carnes con muy buena presentación y sabor deliciosas preparaciones a la carta barman internacional y los mejores mostos del valle de Colchagua estacionamiento amplio y un personal amable a su disposición el quincho de Don Lindor restaurante y centro de eventos le espera en Avenida Libertad sin número Nangawa William Arevalo Cornejo se hace presente y apoya la generación de nuevos talentos que permitan aportar al crecimiento artístico y cultural de Santa Cruz William Arevalo más que un alcalde un gestor público por CNC canal de noticias Colchagua y Chepica TV estamos presentando talentos colchaguinos y y y y y y Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar tu humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien yo quise enamorarme Qué daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Que yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy, mi amor, de que tú nunca me querrás Tremendo, le damos un aplauso grande Y ustedes también en su casa aplaudan al Charro Galás con esta tremenda voz Y este tremendo talento colchagüino que lo tenemos aquí, ¿dónde? En Chepica, donde hicimos hoy la locación, nuestro estudio Nos vinimos con bombos en platillo, nos vinimos con cámara al hombro Y llegamos hasta aquí Don Toti Está ubicado en 18 de septiembre de 3382 Usted llega fácil Usted va a encontrar las buenas comidas Va a encontrar los buenos almuerzos Va a encontrar las buenas carnes También los buenos tragos nacionales e internacionales Y una excelente atención personalizada por sus dueños No olvidarse 18 de septiembre de 3382 Don Toti lo va a estar esperando en Chepica Damos un aplauso grande, ¿qué te parece? Muchas gracias Un aplauso para Don Toti también Que tuvo la experiencia de recibirnos acá Y hacemos salud por eso, hagamos salud Salud por ustedes que están en su casa Y también por Don Toti que nos recibió acá en su locación ¿Has cantado con mariachi grande? No, yo canté con sentimiento norteño hace poquito en Semana Chepicana ¿El de Marcos Mañán? El de Marcos Mañán ¿Mi amigo? Su amigo, mi amigo también Tremendo músico Tremendo músico, el conjunto, tremendo conjunto Fue una gran experiencia poder cantar con sentimiento norteño Porque aparte ellos siempre han sido también referentes Siempre me ha gustado la música como la hacen ellos El estilo distinto que tienen de tocar Siempre me ha gustado mucho el sentimiento norteño Y gracias a Dios tuve la oportunidad de cantar con ellos ¿Y también con guitarra y acordeón también lo hacen? Con guitarra y acordeón tocan ellos ¿Ya? Es un grupo norteño No, no, si yo lo ubico a ellos en sentimiento norteño Pero tienen más músicos Tienen batería Sí Bajo, claro Pero con guitarra y acordeón solamente realmente cantan Sí, en los festivales Como les contaba Cuando me inicié cantaba con ese tipo de orquesta Y a los más se les sumaba una batería Pero no, acá era más completo el sentimiento norteño Con tecladista y todo ¿El espectáculo más grande dónde has estado tú? ¿Más cantidad de gente, más importante que has estado? Claro, importantes para mí son todos los espectáculos No, se está bien Pero en cuanto a marco de público Semana Chepicana, año 2013 Aunque el anterior también estaba lleno el estadio repleto Pero el año 2013 era la noche del cierre Y yo cantaba justo antes del artista que cerraba Entonces el estadio El estadio se veía como una ola de gente Todo oscuro Y me fue súper bien, gracias a Dios Y se me hinchó el corazón cuando me aplaudían Y me pidieron otra y todo Como chepicano Es argentilicio, ¿cierto? Es chepicano Como chepicano ¿Tú encuentras que la autoridad Y la gente de acá de Chepica ¿Te ha apoyado a ti al 100%? Siempre La gente digamos que me ha apoyado al 100% Las autoridades también me han apoyado Podría ser un poquito más Pero me han apoyado de todas maneras No me tienen tirado, tirado tampoco ¿En qué sentido dices tú Podría ser un poquito más? No sé Podría existir un poco más de apoyo Para sacar adelante proyectos que yo tengo Pero me conformo como hasta ahora Con que me tengan en cuenta Cuando hagan eventos Por acá dentro de la zona Claro Y de esa forma me están aportando Yo no pido que se me regale dinero Yo pido solamente que se me dé trabajo Ya Una pregunta Y eso se da Y no solamente en la municipalidad de acá Sino que en varias municipalidades afuera también Así que no me puedo quejar De la Importantísimo Porque ustedes están viendo a través de CNC Canal de Noticias Colchagua Y también de Chepica TV ¿Cómo se pueden contactar con el Charro Galás? Mediante redes sociales O directamente a mi teléfono Más 569 89 081 302 Y en redes sociales Usted pone José Galás Y le aparece el tiro Aparece inmediatamente Inmediatamente En YouTube también José Galás Y aparece el tiro Yo te voy a hacer Unos conceptos Que a todos los artistas He tratado de que sean Lo más sinceros posible Te voy a tirar un par de conceptos Y tú Me dices La primera palabra Que se te viene a la mente El dinero Trabajo El amor El amor Suerte La fama Suerte también La familia Dicha Los amigos Fortuna La música ranchera Pasión Y la música Vida Tremendo Ves que logramos Que pudieras tú Abrirme un poco Un poquito más tu corazón Y la gente Que sienta Que tenemos acá Un artista de excelencia Tú los años Que llevas grabando En que has hecho Todas estas grabaciones Consideras que El trabajo Que estás haciendo tú Porque hay hartos Cantantes rancheros Hay hartos Hay muchos Cada vez Hay muchos A nivel nacional Es incalculable La cantidad de rancheros Y rancheras que hay También grupos De música tropical ranchera ¿Tú consideras que tu trabajo Con este trabajo Que estás haciendo Puede llegar muy lejos? Yo siento que con este trabajo Que he hecho Para haber sido hecho a pulso He llegado lejos He logrado cosas ya que Que de las cuales yo Me puedo sentir orgulloso Escribir canciones Haber hecho cinco discos Sin ninguna ayuda externa Solamente yo Con mi trabajo Comprarme mis equipos También todo producido Con el canto Yo lo del canto Lo invierto en canto Tanto en trajes De charro En discos En videos musicales Y equipo Equipo de amplificación Vehículos Lo que sea necesario tener O sea toda la platita De las actuaciones Se invierte En lo mismo En el artista En lo mismo La otra platita Que ahí gana Es cualquier lugar En el casino ¿A dónde está ahora? En el hotel En el hotel En el hotel Ahí gana cualquier lugar Esa platita Se guarda aparte Esa se guarda aparte Guarda aparte Ojo Es para la que viene en camino Porque ahora Obviamente no olvidarse Estás soltero Pasa el dato nuevamente Si estoy soltero Paso el dato Muy bien Te quiero dar las gracias Y la verdad De haberte conocido Disculpa también un poquito Porque Nos atrasamos un poquito En estar contigo En hacer esta entrevista Tuvimos uno Que otro traspié Por ahí Pero eso es lo de menos ¿Y por qué lo digo? Porque quiero que la gente Sepa que este es un programa Que ha hecho a punto de esfuerzo A punta de esfuerzo Y lo hacemos con un equipo Que no es tremendo equipo Pero que son personas Obviamente que se dan El 100% Como es Marcelo Baradona Como es Matías Como Alejandra Sánchez Nuestra directora también Y obviamente que estoy Acá adelante de la cámara Pero que soy uno más Solamente del equipo Te quiero dar las gracias Infinitas José Por haber venido A conversar un rato Con nosotros Humanamente hablando Prácticamente Y también haber abierto Un poquito tu corazón Te deseo alta suerte Que te vaya bien En lo musical Y en lo personal Muchas gracias Estoy también muy agradecido De que me hayan dado La oportunidad Y que también me conozca La gente En lo personal Bueno y desde Dependencia Donde Toti Don Toti Que está ubicado En pleno centro de Chepica Tremendo restaurante Que nos abrió las puertas Para hacer la locación Para hacer este tremendo set Donde vamos a hacer un salud Le damos las gracias A todos ustedes Venga a visitarlo Don Toti Lo va a estar esperando Con grandes Con todo lo que son Las carnes Las parrilladas Los mariscos Y una buena atención De lunes a sábado El domingo descansa Salud Y nos vemos en otra oportunidad Y otro episodio de Talento con Chagüino Chau chau Muchas gracias Me voy en ese tren Que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche Tú me des mi despedida Muy pronto volveré Primeramente Dios Deseame buena suerte Pedacito de mi vida Llegando a la estación Del pueblo a donde voy Te mando un telegrama Pa' que sepas mi destino También la dirección Y calle donde esté Y así nos escribimos Aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día en que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Cerramos las cortinas Apagamos las luces y micrófonos De este escenario televisivo Dedicado a sus Talentos Colchaguinos Pronto estaremos con otro importante invitado Por CNC Canal de Noticias Colchagua Y Chepica TV Hemos compartido Talentos Colchaguinos Chauinos 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 Gracias por ver el video.